El Cabildo de la Gomera acogió hoy la presentación del cartel oficial y de la programación de la 60 edición de las Jornadas Colombinas, que en esta ocasión rinden homenaje a Argentina. El programa de actos se extenderá desde el día 1 al 25 de septiembre y recorrerá los seis municipios de la isla. El acto principal es el día 6 de septiembre, que coincide en este caso con un lunes. Lo haremos como siempre abierto en el Parque de la Torre del Conde, donde haremos referencia como señalado a los vínculos culturales de Argentina, que será la protagonista del evento. El programa de actos comenzará a las 18.30 horas de la tarde con el espectáculo Argentina y las actuaciones de Pedro Manuel Afonso, Candelaria González y Héctor González, acompañados del grupo Geitas. Continuará, insisto, con el acto del tributo a los fallecidos en ese reconocimiento colectivo que acabo de mencionar y finalmente cerrarán los actos el conferenciante que se convierte conferenciante y representante de la República de Argentina, el propio embajador Ricardo Luis Alfonsín, junto al presidente del gobierno que presidirá, lógicamente, los actos, don Ángel Víctor Torres y, lógicamente, estará, como siempre, el presidente del Cabildo acompañando también como anfitrión a los actos de estas Jornadas Colombinas del Descubrimiento. Dentro de la programación tenemos conferencias, la presentación de un libro, tenemos también teatro, tenemos la danza con el centro coreográfico de la isla de La Gomera, que también se ha sumado a esta jornada en esta ocasión, actuaciones musicales que no podían, la temática de Argentina tenemos que recalcar y esas actuaciones en torno a la música y a la tradición de Argentina, y, por supuesto, también el deporte, ¿no?, y una exposición que no puede faltar. Esas son, creo que tocamos bastante las líneas de todo lo importante de la jornada, que se centren en un abanico cultural, deportivo y teatral importante. Hay actuaciones no solo de grupos de fuera, sino también grupos locales, donde le damos también espacio a que ellos, pues su música la trasladen a los gomeros y gomeras y, por supuesto, llegar a todos los municipios.